Hola, buenas tardes. Buenas tardes a los alumnos y a aquellas personas que se conecten con nosotros, o a ustedes que están en la sala. Buenas noches a nuestros alumnos de China, que están en sus respectivas localidades y provincias, asistiendo a esta sesión. Buenos días a nuestros queridos alumnos y colegas que nos conectan desde América Latina, desde Iberoamérica. De manera que son tres dimensiones bastante claras, a las que tenemos que saludar en esta sesión. Esta es la tercera sesión del Fórum sobre Debates que se realiza en el Laboratorio de Ideas de UNIT, y la vamos a dedicar a Europa. La vamos a dedicar a Europa, además, en el Día de Europa, lo cual es una feliz coincidencia. No es fortuita. Cuando se le propuso a Enrique que la tuviéramos el día 9, sabíamos que era el Día de Europa, y nos parece que una manera de que UNIT celebre el Día de Europa es teniendo lugar esta sesión que vamos a celebrar en la tarde de hoy. Creo que es muy pertinente hablar de Europa, de la Unión Europea, porque la crisis abierta por la invasión de Ucrania, por la Federación Rusa, por el presidente Putin, ha puesto sobre el tapete, blanco sobre negro, de manera abrupta, muchas dimensiones a las que la Unión tiene que hacer frente y seguramente para las que no estaba preparada. La Unión es un concepto como el proyecto europeo para un mundo en paz. Y creo que la Unión ha puesto de manifiesto algunas carencias, sobre ellas queremos hablar hoy, de otras cosas. De manera que le hemos propuesto a Enrique Guerrero que nos dilucide una duda que tenemos muchos españoles. ¿La crisis va a dar lugar a un salto adelante en la Unión? ¿Algunos de los pasos que se han dado estas semanas atrás pueden consolidarse? ¿Pasada la crisis volveremos al punto de partida? Estos extremos solo pueden ser respondidos por alguien que tenga un profundo conocimiento de la estructura de la Unión Europea. Y creemos que Enrique Guerrero lo tiene. Voy a hacer una breve glosa de los elementos más destacables a mi juicio de su currículum, de su vida política o de su vida académica, de su vida como alto cargo en el sistema político español, para que ustedes entiendan que hemos, creo, acertado cuando le proponemos a él que nos acompañe en esta sesión de hoy. Enrique Guerrero ha sido en los últimos diez años de su vida y ese es el elemento que nos llama a traerle aquí, eurodiputado. Pero no ha sido un eurodiputado cualquiera. Enrique Guerrero ha estado dos legislaturas, diez años, de los cuales cinco ha sido vicepresidente primero del grupo de los socialistas y demócratas europeos. No es una posición cualquiera. Otros cinco ha sido presidente del Fórum Progressive Global y otros cinco ha sido portavoz de la acción humanitaria del Parlamento. Por tanto, ha tenido una posición, un balcón desde el que asomarse, desde su propia experiencia, a un buen conocimiento del funcionamiento de la Unión Europea. Con anterioridad, Enrique ha sido director adjunto del gabinete del presidente Zapatero, ha sido vocal asesor del gabinete del presidente González, ha sido secretario general técnico del Ministerio de Educación y subsecretario del Ministerio de Educación, ha sido director del gabinete del ministro de Educación, con el ministro Solana, y ha sido secretario general de Relaciones con las Cortes en el Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España. Por tanto, estamos en presencia de alguien que seguramente tiene condiciones para que tomemos en consideración la que nos cuida sobre la Unión Europea. Europa nos ha sorprendido a muchos en estas últimas semanas porque ha sido capaz de poner en marcha un sistema de repuestas rápidas y por consensos amplios, por unanimidad, en el sistema de sanciones a Rusia, a Putin y a su entorno, ha sido capaz de abrir, de hacerse una pregunta, de la mano de Borrell, dicho sea de paso, pero también de la mano de la crisis a la que nos aboca la invasión de Ucrania. Y es, ¿cómo es posible que la Unión Europea no tenga a día de hoy pergeñado un suficiente sistema de defensa común o de política exterior común? Todos estos elementos lo que lo hacen es plantearnos, si no será posible, que esta crisis sea una ventana de oportunidad, lamentablemente, para que el proceso de construcción de la Unión dé un paso más, dé un salto adelante, que es como formulamos la sesión de hoy, para dar respuesta a algunos de estos elementos y que a partir de ahora seamos capaces de consolidar algo mejor la estructura institucional de la Unión y algunas de sus políticas claves, como son la defensa y la política exterior. La crisis, es verdad, que ha dado lugar a un sistema de respuestas rápido y mayoritario, pero es verdad, que está abriendo unas grietas ante los últimos planteamientos de más sanciones o de cierre del grifo de la importación de energías fósiles desde la Federación Rusa. No todos los países consumimos los mismos sistemas de energía para nuestras calizaciones y nuestros hayas acondicionados y nuestros sistemas de habituallamiento en nuestros domicilios y, por tanto, el sistema de respuestas no es unánime. Además, este proceso que podría dar lugar a un avance hacia la construcción de la Unión se encuentra también lastrado, podríamos decir, porque no es baladí considerar que algunos países están asistiendo a la consolidación creciente de fuerzas políticas antieuropeas. No son pocos ni son débiles los movimientos antieuropeístas que anclan sus programas en el nacionalismo de los Estados en considerar que vaciando a Europa de algunas competencias reforzamos las competencias de los viejos Estados Unidos. Bueno, son dudas, son tensiones las que operan en la Unión y son preguntas a las que podríamos darnos respuesta y para que la sesión de hoy tenga lugar con alguna solvencia entre comillas pues le damos la palabra a Enrique para ver si es capaz de darnos algo de luz con sus respuestas sobre estas preguntas. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, tú ya has dado algo de luz a las preguntas. Yo me hago preguntas. En tu presentación habréis visto que yo soy eso que se llama un hasdín. He sido ya en estos momentos ya nos oye. Pero en fin, es verdad que he tenido una larga trayectoria en la política nacional y en la política europea. Yo voy a empezar también por hacerme tres preguntas. La primera pregunta es ¿qué ha pasado? La siguiente pregunta que le gustaría a un matemático es ¿por qué ha pasado lo que ha pasado? Y la tercera pregunta es ¿qué consecuencias tiene o puede tener lo que ha pasado? Lo que ha pasado es obvio Rusia ha invadido Ucrania pero no es tan obvio señalar que no es la primera vez que la Federación Rusa invade a un país de su entorno. Es una multiplicación de situaciones que se han dado tanto en Ucrania como en otros países como en Transmitria una región de Moldavia como en Absagia como en Nagorno-Karabaj como en Georgia y como en fin en otros entornos de la Federación Rusa. Sin embargo es importante señalar que durante estas dos décadas en que la Federación Rusa ha tenido esta actitud de invasión en su entorno geográfico o geoestratégico a su vez Rusia no ha sido atacada por nadie. Quiero decir que no es en absoluto como por ejemplo hoy Putin en su discurso de final o de celebración de final de la Segunda Guerra Mundial ha querido dejar sentado de que han actuado primero porque iban a ser atacados ese comportamiento de su entorno nunca se ha producido desde la desmembración de la Unión Soviética. La siguiente pregunta es ¿por qué ha pasado? Y hay múltiples razones ninguna de ellas explica lo que ha pasado pero todas ellas dan información sobre lo que ha pasado. Empezamos por el desmembramiento de la Unión Soviética que se produce finales de los años 80 después de la caída del muro de Berlín pero sobre todo en los primeros años 90 ahí no solamente colapsa digamos un Estado o una Federación como se quiera llamar que era la Unión Soviética sino que colapsa un modelo económico de economía planificada colapsa un sistema político de partido único y colapsa un sistema defensivo que era el pacto de Varsovia establecido entre los países que habían sido hegemonizados por la Unión Soviética hay un elemento muy importante en este colapso y es que es un colapso autoinfligido es decir son los propios errores las propias insuficiencias de la Unión Soviética las que conducen a este colapso de la Unión Soviética no hay no hay una actividad exterior no hay un ataque no hay nada por el estilo pero ese sentimiento que podían tener de autofracaso a su vez se compensa psicológicamente con un sentimiento de haber sido maltratados con un sentimiento de derrota y no de autoderrota y ese sentimiento viene en primer lugar por la desconsideración occidental hay un error en el planteamiento desde occidente de qué es lo que ha pasado en Rusia si recordáis los debates doctrinales teóricos históricos de aquellos momentos a principios de los años 90 tenéis a Huntington que declara que ya no va a existir lucha entre potencias es decir que desprecia la posibilidad de que lo que queda de la Unión Soviética se convierta en un poder capaz de competir con Estados Unidos sino lo que va a existir es una una lucha una confrontación de civilización que es otro concepto distinto si recordáis el conocido famoso multicitado y nunca sabré por qué estudio de Fukuyama sobre el fin de la historia las tesis fundamentales ellos han perdido nosotros hemos ganado y por lo tanto a partir de ahora todo lo que nos espera es el triunfo del sistema liberal que es el nuestro si recordáis alguna de las interpretaciones banales de esa época pero muy repetidas quería explicar que la Unión Soviética había caído por una confabulación de Reagan y Juan Pablo II es decir el poder la presión del poder militar norteamericano que había obligado a Rusia a invertir en defensa y el poder cultural religioso que había acabado con el sistema de valores propio de la Unión Soviética hay un texto muy significativo de Clinton cuando Clinton se presenta a la presidente de los Estados Unidos que aprueba lo que hacen casi todos los candidatos americanos que es una plataforma ideológica que lleva por título mandate for change mandato por el cambio estamos en el año 92 hay que recordar que son los años de desmembración de la Unión Soviética en ese texto Clinton posteriormente presidente señala que en ese momento no hay nadie que pueda confrontarse con Estados Unidos en el mundo porque la amenaza nuclear ha pasado a pertenecer al pasado y nosotros somos la única potencia que existe en el mundo simultáneamente lo que queda de la Unión Soviética la Federación Rusa que queda mucho no es una frase en fin quizá muy apropiada es incapaz de atraer hacia sí a los países de su entorno por distintas razones en algunos casos porque le echan en cara que han sido dominados durante el periodo de la Unión Soviética en otras razones por miedo directamente a la hegemonía rusa sobre su futuro político y en otros por el escaso atractivo económico de Rusia para el conjunto de esos países en ese contexto llega al poder Putin y el principio fundamental de Putin que se le ha repetido repetidas veces y no me ha dado la redundancia es el intento de recomposición del imperio ruso que el intento de considerar que lo que él entendía como la gran debacle estratégica del hundimiento de la Unión Soviética tenía que ser reparada con una Rusia capaz de significar en el mundo de otra forma lo que había significado durante la Guerra Fría la Unión Soviética el punto fundamental de esa posición de Putin es una conferencia de seguridad que tiene lugar en Múnich en 2007 hay todos los años esa conferencia de seguridad en Múnich y en la de 2007 en la que Putin sintetizando viene a decir el mundo nos está menospreciando Rusia es lo suficientemente fuerte lo suficientemente potente como para no admitir este maltrato que estamos recibiendo del resto del mundo y tiene argumentos para esto por ejemplo Rusia es el país más grande del mundo Rusia es el mayor exportador el segundo mayor exportador de petróleo y el primero de gas Rusia tiene las mayores reservas del mundo de agua dulce es una potencia en minerales críticos tiene un arsenal nuclear que es el segundo o el primero del mundo está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el G20 y en el G8 y por lo tanto toda desconsideración sobre Rusia como poder global es una desconsideración a los rusos a la nación rusa Obama tan apreciado por múltiples razones declara casi a continuación que Rusia ya no es un actor global que solamente es un actor regional que es importante en el entorno de Europa o de Euroasia pero no lo es en el mundo global y coloca a Rusia en un problema que yo creo que es el problema de fondo que es que Rusia llega a convencerse que sólo se puede ver a sí misma y sólo puede verse por el resto del mundo como una potencia si se lo si se le ve en situación de conflicto bélico es decir es su capacidad de intervención militar su capacidad destructiva lo que le puede dar lo que el resto de potencialidades que tiene Rusia no ha sido capaz de darle desde el desmembramiento de la Unión Soviética y a partir de esos momentos hay un conjunto de intervenciones en su entorno pero también en Siria que es quizá la intervención más importante de Rusia fuera de su entorno geográfico o geoestratégico y que declaran al mundo que diga usted lo que diga sobre si es actor regional o si es actor global Rusia es un actor relevante en el mundo ¿qué pasa con las relaciones entre la Unión Europea y Rusia a lo largo de estos 20 años desde la llegada de Putin hasta 2020 por ejemplo Rusia la Unión Europea siempre ha tenido unas relaciones subnivel es decir unas relaciones por debajo de lo que requeriría una relación segura y estable con Rusia desde el punto de vista político muy pobres y prácticamente reducidas a relaciones comerciales energéticas es decir Rusia aprovisiona a la Unión Europea de trigo de materiales minerales críticos de gas de petróleo pero de poco más desde el punto de vista de las relaciones estratégicas entre la Unión Europea y Rusia os doy algunos ejemplos el 25% del petróleo que importa la Unión Europea viene de Rusia el siguiente país en esa lista es Noruega con el 8,7% el 38% del gas natural que consume Europa viene de Rusia el segundo país es el 18% y es Noruega el 20% de gas licuado en este caso viene de Qatar pero el 16% es decir solo 4 puntos menos viene de Rusia el 50% del carbón que importa la Unión Europea lo importa de Rusia y si entramos por ejemplo en otros aspectos como por ejemplo los cereales el 48,9% de los cereales que importa la Unión Europea proceden de Rusia y el 48,5% de los aceites vegetales si excluimos el aceite de oliva porque Rusia no es un gran producto y el 25% de las aves que se consumen pollos y otro tipo de aves equivalente el 20% de los huevos es decir la relación económica comercial de la Unión Europea con Rusia es muy importante la relación política es muy débil y ese es un error estratégico que ha tenido la Unión Europea y Rusia también pero vamos ¿por qué ha sucedido esto? por una parte por la influencia de los países del este de la Unión Europea los bálticos Hungría Bulgaria Polonia que siempre han temido naturalmente la vecindad de Rusia y han empujado a la Unión Europea a tener un tipo de relación o económica simplemente o dura sin más con Rusia en segundo lugar el conformismo alemán que Alemania como se ve ahora simplemente se ha preocupado de estar bien provista de gas y Alemania pues en fin ha conducido en cierta manera a la excesiva dependencia de gas que tiene la Unión Europea respecto de Rusia por otra parte el desentendimiento inglés que ha sido general con la Unión Europea Reino Unido estaba en otra historia dentro de la Unión Europea y más bien en relaciones bilaterales con cualquier país sino en relaciones comunitarias es decir los grandes países de la Unión Europea incluido Francia que tampoco ha tenido una gran relación con Rusia han sido países poco propensos a tener una relación importante luego ha habido una serie de incentivos mediados e inmediatos que han alentado a Rusia a intervenir en Ucrania voy a hacer una rápida pasada porque se entienden rápidamente y no necesito explicarlos mucho para tener más tiempo después los incentivos inmediatos ha sido la pasividad internacional ante la ocupación de Crimea y del Donbass de las dos repúblicas de Donets y de Lugansk es decir lo único que hizo la Unión Europea y el mundo en general fue imponer sanciones a Rusia sanciones que pasaron un poquito de tiempo desaparecieron del escenario y que no cambiaron para nada la posición rusa lo mismo ha pasado con Siria es decir Rusia ha tenido una interacción decisiva en Siria sin que eso le haya supuesto ningún coste de ningún tipo desde el mundo occidental los incentivos inmediatos han tenido que ver con el repliegue norteamericano de Irak y de Afganistán la conciencia de Putin muchas veces podemos decir de Rusia pero yo creo que en este caso es muy acertado personalizar de que Estados Unidos no se va a meter directamente en ningún otro conflicto después de haber tenido que salir como ha salido de Irak y de Afganistán a estos efectos hay que señalar antes de que me olvide que Putin tiene una gran ventaja estratégica sobre cualquier otro país occidental que es que no tiene opinión pública plural quiero decir que lo que para Estados Unidos podría ser un conflicto interno brutal de meterse otra vez en una guerra para Rusia no tiene como se ha visto ninguna otra consecuencia en segundo lugar Estados Unidos está en un año electoral como sabéis en Estados Unidos cada dos años se renueva toda la cámara de representantes y esto va a suceder en noviembre y por lo tanto eso frena en cierta manera no lo ha frenado mucho en la realidad porque ha sido bastante activo pero puede ser interpretado como un freno a la respuesta de Estados Unidos por otra parte la conciencia de que para Estados Unidos el enemigo hoy es China no es Rusia y por lo tanto la Rusia es un elemento táctico frente a China que es un elemento estratégico hay un libro muy conocido relativamente reciente de un catedrático de Harvard que se llama La trampa de Tucídides en la cual refiere más o menos a lo largo de la historia empezando por la guerra del Peloponeso que sucede cuando una potencia hegemónica empieza a apreciar que puede ser sustituida por otra lo que sucede entre Esparta y Atenas y eso históricamente ha conducido a una guerra es verdad que ahora puede tener otro tipo de soluciones pero lleva una confrontación estratégica con China y no una guerra estratégica con Rusia luego hablaré algo más de eso en tercer lugar el tradicional comportamiento de la Unión Europea que ahora ha cambiado pero que tradicionalmente ha sido una incapacidad de articular una respuesta potente por división interna de sus miembros en cuarto lugar algo que cada vez es más importante tiene que ver con lo que señalabas el surgimiento de alternativas autoritarias en múltiples en múltiples países europeos que es el glamour que tiene en estos momentos los gobiernos calificados benevolamente como dirigistas es decir gobiernos con presidentes fuertes tuvo Trump en Estados Unidos Bolsonaro en Brasil Putin en Rusia desde luego Erdogan en Turquía Duterte en Filipinas y hay un catálogo Orban en Hungría un catálogo importante de aceptabilidad de ese tipo de gobiernos bueno dicho esto entramos en la parte mollar que es qué consecuencias tiene eso en la geostratégica global y en concreto en la Unión Europea en primer lugar un posible giro de Estados Unidos que se está produciendo en parte es decir Estados Unidos en cierta manera se había olvidado de Rusia había puesto todos sus ojos en China y ahora empieza a ser consciente de que su frontera también está en Europa también está en Rusia y ese desprecio que tuvieron en su día Trump sobre todo pero también un cierto distanciamiento respecto de la OTAN es decir Obama por ejemplo hubo una reunión importante Unión Europea Estados Unidos durante la presidencia Obama que Obama no asistió presencialmente y todos recordaréis que Trump en fin decía que la OTAN estaba muerta que por lo tanto había que olvidarse de este sistema de defensa en estos momentos como se ve Estados Unidos vuelve a ser consciente de que China está ahí pero que Rusia también es para su interés estratégico su frontera en la Unión Europea en segundo lugar el espejismo de el desentendimiento de Europa acaba es decir Europa hasta ahora se había conformado con esta situación que he dicho de subnivel en términos políticos y ahora empieza a ver efectivamente la importancia de tomar decisiones estratégicas que no había tomado hasta este momento ¿Qué es lo que cambia para la Unión Europea? Cambia la propia autoidea que la Unión Europea tiene de sí misma esto es muy importante en la Unión Europea si hubiéramos preguntado antes de la crisis del COVID no digo no digo de la crisis económica la crisis del COVID a los dirigentes europeos ¿Qué es Europa? Hubieran dicho Europa es una economía abierta y competitiva con un modelo social en un espacio de libertades y de democracia que es un factor de estabilidad y de paz en el mundo y el mayor cooperador al desarrollo de los países menos avanzados es decir una joya una joya merecedora de lo que en su día Lula cuando estaba en el gobierno dijo que Europa era patrimonio común de la humanidad porque era un estado social o que el premio Nobel tuvo en consideración para darle el Nobel de la Paz a la Unión Europea pero ¿en qué se basaba esa idea de Europa? Se basaba en que el mundo tenía una globalización un intercambio comercial abierto en el que Europa podía seleccionar a qué se dedicaba y comerciar libremente con el mundo en aquello que no producía o que no tenía interés en producir se basaba en que el mundo estaba en paz y por tanto la Unión Europea podía ser un poder suave un soft power y que por lo tanto no necesitaba ni un ejército ni establecer ningún tipo de defensa porque su protección era una protección en cierta medida externa que era la hegemonía de Estados Unidos dentro de la OTA de hecho hay tres países de la Unión Europea que no forman parte de la OTA son Austria Finlandia y Suecia dos de ellos como consecuencia de la Inglaterra y la Unión Europea han pedido la entrada en la OTA la Unión Europea por tanto ha visto a través de esta invasión previamente lo vio con la COVID porque he dicho el COVID porque en el COVID la Unión Europea se dio cuenta de que ella no podía responder por sí misma a las necesidades muy básicas y muy muy elementales que exigía el COVID quiero decir no producía vacunas no producía mascarillas no producía los elementos fundamentales para responder a una crisis pandémica de carácter global es verdad que en ese momento en fin no tenía el sentido dramático que puede tener esta situación bélica pero era lo suficientemente clarificador para decir la Unión Europea no puede ser solamente un poder comercial en el mundo en un mundo en el que todo está abierto he señalado elementos muy básicos que son como he dicho vacunas o medicamentos en general o mascarillas es una cosa tan elemental pero algo mucho más importante que es por ejemplo semiconductores que es en fin la incapacidad de la Unión Europea en un momento que se producía un bloqueo del comercio mundial la Unión fue capaz de responder a la crisis financiera pero esa respuesta fue exclusivamente económica hubo cambios en la gobernanza económica de la Unión Europea más cambios intergubernamentales que de la Unión Europea consigo mismo y esto responderá a una de tus preguntas en la parte final de mi intervención pero en fin fue capaz de responder a esta crisis el COVID fue la primera oportunidad de la Unión Europea en la que fue consciente que la respuesta tenía que ser una que había que comprar como Unión Europea las vacunas que había que comprar como Unión Europea estoy dando ejemplos pero hay muchos otros más ejemplos y que como Unión Europea tenía que industrializarse para producir semiconductores o para producir todos aquellos elementos que se habían visto bloqueados como consecuencia de una crisis de estas características pero la crisis de Ucrania ha aportado un elemento cualitativo muy distinto que es la seguridad la seguridad en múltiples aspectos el aspecto más fuerte es decir la seguridad defensiva la conciencia de que Estados Unidos se había prácticamente ido y podría irse en cualquier momento porque eso va dentro de la línea del mainstream de la opinión pública norteamericana mientras el problema estaba en la primavera árabe o el problema estaba en Siria todo eso era lejos para la Unión Europea pero cuando el problema lo tienes en tu frontera y quien te ha protegido está en una situación dudosa de que vaya a continuar haciéndolo la Unión Europea se plantea seriamente cómo abordar su seguridad en el sentido más duro del término pero hay otros dos elementos que son igualmente estratégicos su seguridad energética y su seguridad alimentaria todos nosotros sabemos los españoles quiero decir que la agricultura de la Unión Europea está total prácticamente no total pero prácticamente subvencionada la Unión Europea no quería producir tenía que financiar que se produjeran producciones para mantener población estable en el medio rural y para mantener opinión pública en procesos electorales etcétera proporcionar lo que necesitaba desde el punto de vista alimentario y no es un tema menor darte cuenta de que no eres capaz de aprovisionarte de lo más elemental que es de los alimentos la energía lo acabo de señalar ahora la Unión Europea en su conjunto prácticamente no produce nada desde el punto de vista energético y por lo tanto depende exclusivamente del resto del mundo y hasta ahora en gran medida de Rusia por eso la impacto de la crisis de Ucrania requiere una respuesta en seguridad como he dicho antes una respuesta en energía que no puede responder en la Unión Europea más que diversificando sus fuentes lo cual no es tan fácil cuando has creado una estructura como la actualmente existente que dependes de Rusia y básicamente apostando ya de una manera absolutamente definitiva por las energías renovables lo que hasta ahora era un problema de cambio climático o de importante sin duda o de limpieza en general en fin de países ricos que no quieren tener en fin un entorno sucio sino que quieren tener un entorno limpio ahora se convierte en una necesidad perentoria la Unión Europea necesita que energéticamente sus fuentes renovables sean capaces de proporcionarle lo que necesite política industrial la Unión Europea ha sido y es básicamente una economía de servicios pero en estos momentos es ya consciente de que tiene que volver a producir industrialmente lo que a lo largo de varias décadas había deslocalizado en otras partes del mundo el tema de la OTAN que ya he señalado que es que una parte no estaba en la Unión Europea que no estaba en la OTAN vuelve a pedir entrada en la OTAN hay otros cambios también dentro de la Unión Europea en primer lugar se rompe el espejismo del Brexit es decir en estos momentos no hay ningún país europeo ni siquiera los más euroescépticos que no sean conscientes que necesitan a la Unión Europea para responder a todas estas cuestiones es decir que la posibilidad de que Polonia Bulgaria cualquiera de estos países que tenían gobiernos euroescépticos y que estaban jugando con esa amenaza oculta no hay ninguna duda que eso ha desaparecido en segundo lugar bueno cuando hay un segundo no sé si hay segundo o no pero da igual la importancia estratégica creciente de la frontera sur de la Unión Europea para nosotros eso es muy importante es decir cuando hablamos de aprovisionamiento energético y alimentario nuestra respuesta si hay problemas en el este no está en el oeste está en el sur está en el caso gas argilino en el caso de materias de primas de este tipo serían marruecos en el caso de seguridad alimentaria en África es decir la importancia que tiene creciente para la Unión Europea su frontera sur y en ese sentido la posición más comprometida que debe tener la Unión Europea con África y con China cuyas relaciones tampoco son del nivel que requeriría la importancia de China y la relación estable entre China y la Unión Europea ¿a dónde conduce eso? contestando a tu pregunta conduce a una de tus preguntas y yo creo que a la pregunta fundamental conduce a una mayor federalización de las políticas de la Unión Europea pero no necesariamente a una mayor federalización institucional es decir las políticas energéticas de defensa la PAC etcétera la política agraria común será industrial tecnológica digital y la seguridad todo lo que se nos pueda ocurrir serán casi con toda seguridad más federales dentro de la Unión Europea pero muy probablemente intergubernamentales es decir todo lo que ha hecho la Unión Europea respecto a la respuesta del COVID todo lo que ha hecho respecto a la crisis de Ucrania y todo o casi todo lo que hizo respecto a la crisis económica lo hizo intergubernamentalmente es decir sin cambiar los tratados europeos o prácticamente sin cambiarlos sin cambiar el esquema de poder dentro de la Unión Europea entre el Consejo la Comisión y el Parlamento y sin alterar para nada la hegemonía del Consejo que es donde están representados los jefes de Estado y de Gobierno puede que haya una segunda etapa en que los cambios que se están produciendo ahora tengan un impacto institucional pero de momento tienen un impacto intergubernamental que tiene una dimensión institucional pero que no cambia los equilibrios institucionales dentro de la Unión quiero decir y creo que esto por una parte es positiva y por otra parte es negativa las respuestas que ha tenido la Unión Europea han sido respuestas muy pragmáticas los jefes de Estado y de Gobierno con el agua al cuello han llegado a acuerdos rápidamente sobre cosas que la Unión Europea antes tardaba años en llegar a acuerdos pero han sido los jefes de Estado y de Gobierno no ha sido una decisión de la Comisión Europea la Comisión Europea desde luego también ha tenido mayor actividad que han sido decisiones de los jefes de Estado y de Gobierno ¿qué consecuencias tiene eso en el campo político estrictamente político que puede que lleguemos a una mayor federalización pragmática con un menor control democrático es decir que la Unión Europea no avance como unión política y como control democrático del Parlamento o de los parlamentos nacionales dentro de cada uno de los países sino que todo el mundo se habitúe a que las decisiones son tan perentorias son tan urgentes y son tan necesarias que se toman a nivel de los jefes de Gobierno ¿qué otro elemento peligroso existe y responde a otra de tus preguntas? que ante la dificultad de obtener decisiones unánimes estas decisiones acaben siendo reales pero con países que se exceptúan es decir que haya un bloqueo del petroleo pero que se exceptúen Hungría y Bucari que haya sanciones económicas de distinto tipo pero que se exceptúen Italia y no sé quién es decir que se vaya un poco a un peligro que siempre ha tenido la Unión Europea que es gobernar a la carta gobernar con decisiones que se toman mayoritariamente pero que hay países que y qué peligro añadido tiene esto que mientras la tensión es alta la tentación de la excepción es menor pero cuando la situación se estabilice o se diluya entonces la tentación de la excepción el incentivo para la excepción se incrementa exponencialmente es decir si se llegara a un impas en la situación en Ucrania el descolgamiento de los países para determinadas actuaciones de la Unión sería probablemente una realidad que veríamos continuamente en todo caso y para concluir la presentación inicial aunque ya he dicho que estoy dispuesto a continuar con este tema la primera reacción que tiene la Unión Europea y lo explico porque me parece que es muy importante es un consejo que tiene lugar en Versalles en el mes de marzo o inmediatamente después de la invasión tiene lugar en Versalles porque este semestre la presidencia es francesa y es la presidencia de la Unión la que convoca la reunión en Versalles pero tiene su ironía porque Versalles es el lugar en el que los países ganadores de la primera guerra mundial someten a Alemania a un tipo de tensiones y de sanciones que no explica por supuesto el surgimiento del nazismo pero que es un alimento de sentimiento de maltrato para Alemania que explica una parte del planteamiento autoritario que en Alemania se produce a partir de finales de los años 20 30 perdón bueno finales del 20 principios de los 30 del siglo pasado bueno en esta reunión la Unión Europea aprueba un comunicado que dice la región a Ucrania abro comillas constituye un vuelco un vuelco descomunal en la historia europea quien conozca un poco la literatura europea que es siempre una literatura en fin oblicua en la que se empieza a decir que se dan las circunstancias suficientes para iniciar una reflexión que conduzca a un planteamiento que con el tiempo pueda ser asumido de una forma plural en cambios que orientativamente podrían consolidarse hacia ese tipo de historia europea decir que constituye un vuelco descomunal en la historia europea es una señal de alerta sobre y dice a continuación que hemos decidido asumir una mayor responsabilidad respecto de nuestra seguridad y adoptar medidas estoy hablando entre comillas adoptar medidas decisivas para construir nuestra soberanía europea soberanía europea es un término tabú para al menos la mitad de los países de la Unión no estoy hablando de Maril de Pen estoy hablando de Dinamarca estoy hablando de Suecia estoy hablando de Finlandia estoy hablando de otros muchos países y estoy hablando de fuerzas políticas que han gobernado recientemente en países europeos fundamentales Italia quiero decir que que los jefes de Estado y de Gobierno en una conclusiones en unas conclusiones de un Consejo Europeo asuman el término soberanía europea es un cambio no solamente en fin lingüístico o doctrinal sino de conciencia de dónde estamos y hacia dónde nos tenemos que dirigir y a continuación hablan de la defensa de la dependencia energética y de la seguridad alimentaria y sanitaria me parece que de todas ellas hay dos elementos que sería importante señalar uno de ellos es la defensa hoy por hoy la Unión Europea sabe que no tiene por sí misma respuesta suficiente de defensa y sabe que haga lo que haga va a tener que seguir siendo lo que haga complementario de la otra y os daré algunos datos sobre defensa porque los países de la Unión Europea en su conjunto solo gastan el 1,6% en defensa se dice que para empezar deberían llegar al 2% para empezar a esta para empezar y seguir continuando os voy a decir qué países gastan más en defensa de la Unión Europea primero repito la Unión Europea promedio el 1,6% España el 1,4% España estamos todavía más lejos países que superan el 2% Estonia Lituania Polonia Rumanía ¿por qué? porque son todos fronterizos con Rusia Grecia ¿por qué? porque tiene un conflicto con Turquía y luego hay un país que no acabo de explicar que es Portugal que no sé por qué porque nosotros somos pacíficos no vamos a invadir Portugal por tanto no sé por qué Portugal creo que la única explicación es que Portugal es un país que ha tenido una guerra colonial durante décadas y probablemente es una herencia todavía del tamaño de su ejército y Francia que tiene el 2,1% ¿por qué tiene Francia el 2,1%? porque de los países actuales de la Unión Europea es la única que tiene potencia nuclear por tanto digamos que hay una tarea pendiente que resolver en el tema de la defensa primero habrá que poner cosas en común luego gastar más en defensa y tener una estrategia europea y no simplemente sumar lo que cada país haga en defensa eso es el diseño estratégico que en estos momentos se está empezando a plantear dentro de la Unión Europea por cierto que a mediados de mayo es decir probablemente el semana que viene o dentro de dos semanas la Comisión Europea está obligada por mandato de ese Consejo Europeo de marzo a presentar un análisis y propuestas un campo de la dependencia energética podéis imaginar que es diversificar las fuentes de energía que es desarrollar un mercado de hidrógeno en Europa y que es acabar las interconexiones porque Europa está todavía débilmente interconectada pero aquí la frase que define la estrategia de Europa que no está en esta declaración es depender menos y depender de más fuentes y de más de más países que provisionan es gastar menos depender menos y depender de más fuentes y en lo que se refiere a la política alimentaria doy por sentado que habrá también un cambio estratégico en la política agraria común curiosamente y esto en fin hay también medidas que tienen que ver con seguridad sanitaria que vienen ya de la COVID semiconductores como he dicho antes semiconductores quiero recordaros que España ha aprobado un proyecto con fondos europeos por 10.000 millones de euros para el desarrollo de semiconductores estamos hablando de una cantidad extraordinaria y acabo con algo que haga feliz a la compañera la mumia que es que las tres los tres elementos sobre los cuales lo digo de otra manera en el año 2012 en un consejo europeo se encargó a Felipe González que elaborara un documento de estrategia sobre qué debería hacer Europa en 2030 y Felipe González en 2014 presentó ese documento y los temas importantes de ese documento eran emigración y asilo ahora diré dos palabras sobre emigración energía defensa seguridad en sentido amplio es decir que llevamos al menos 20 años de retraso en algo que ya era evidente en el año 2010 para la Unión Europea decía lo de inmigración porque tú has señalado que yo fui el ponente de ayuda humanitaria en el Parlamento Europeo y lo fui en el momento más agudo que fue cuando en el año 2015 las oleadas procedentes de Siria llegaron a las costas europeas y en ese caso fue una demostración absoluta de insolidaridad dentro de la Unión Europea y con toda seguridad como se ha visto ahora de xenofobia porque aquellos no eran ni blancos ni cristianos llegaban por el sur y no llegaban por el este y eran blancos cristianos que huían de una guerra como también huían los sirios en 2015 la respuesta ahora de Europa ha sido una respuesta ejemplar y tu pregunta y con esto acabo lo seguirá siendo dentro de tres años me gustaría creer que sí tengo serias dudas de que lo sea también muchas gracias como veréis pues ya tenemos bastante insumo para contribuir a la reflexión sobre el estado de la cuestión la respuesta no es optimista como veréis bueno la respuesta es como corresponde la Unión plasmática habrá más federalismo en políticas públicas y descansará en relaciones intergubernamentales pero no habrá un salto adelante en el progreso de las instituciones de la Unión si me permites todavía con eso esto es muy importante la Unión Europea ahora mismo en el año 2022 está celebrando una conferencia sobre el futuro de la Unión Europea una conferencia que debía ser el primer paso para una convención para la reforma de los tratados no hay nadie en estos momentos que esté hablando de eso nadie se celebran las reuniones lo preside Guy Verhofstadt que era fue primer ministro de Bélgica y líder de los liberales dentro del Parlamento Europeo pero ha salido del escenario de la misma manera que salió la estrategia de Lisboa cuando vino la crisis económica quiero decir que todo lo que ha cambiado en la Unión Europea ha sido pragmático y como consecuencia de una crisis y no ha habido ningún cambio que haya sido programado y que haya sido políticamente querido a ver preguntas por parte de la sala o comentarios no tenemos que ser preguntas pueden ser intervenciones comentarios sobre este asunto o sobre otros que estén conectados con este asunto yo tengo una vez de chat que entrará con audio y vídeo ¿de acuerdo? me dejáis un boli en vídeo la pregunta ¿de dónde viene? desde Zoom Antonio Díaz Narváez Hola buenas tardes ¿se me escucha? Sí Sí ¿verdad? Mira soy Antonio Díaz Narváez soy profesor de Derecho Internacional Público de la Unión Europea de esta casa y bueno ante todo que quisiera darle las gracias y la enhorabuena al ponente porque me ha parecido muy muy interesante y de mucho calado y mucha profundidad y además me ha parecido interesante porque hay algunos matices que me gustaría introducir que a lo mejor nos llevan un poco al debate espero ser lo más breve posible porque los profesores nos gusta mucho hablar y sobre todo creo que soy un poquito más optimista en la Unión Europea y me explico el porqué si escucháis a mi perra de fondo haré lo que pueda porque se calle pero va a ser complicado me digo que soy optimista porque es verdad que la Unión Europea yo creo que va a favor de proceso histórico quiero decir ya Ortega y Gasset decía en los años 30 que la Unión Europea tenía un problema de dimensión y la Unión Europea ha crecido y ha llegado a ser más Europa y también a nivel institucional a base de crisis para que los estados se puedan poner de acuerdo en que existe un problema y en que tienen que ceder más soberanía a la Unión Europea tienen que descubrir en un primer momento que realmente hay un problema y que solamente se puede resolver a nivel más alto a nivel supranacional por eso por ejemplo cuando tuvimos un momento con un terrorismo internacional importante con un tráfico de drogas a nivel internacional una criminalidad europea muy alta un problema de inmigración un problema etcétera fue cuando se dio el paso de una política que era intergubernamental en Maastricht pasarla a una política realmente más integrada con el Tratado de Lisboa como fue la política lo que entonces se llamaba de cooperación en justicia y asuntos de interior igualmente cuando decíamos es que la comisión no ha tenido mucho papel o la Unión Europea como institución no ha tenido mucho papel en la crisis económica o si es cierto en la crisis económica anterior incluso al COVID pero es que no ha tenido papel porque no tenía competencias la comisión quiero decir la Unión Europea no es hoy por hoy una Unión Económica Real si nos damos cuenta de cuál es de cuál es bueno pues la política fiscal las políticas de carácter fiscal que puede revisar la Unión Europea y la comparamos con lo que es el PIB de la Unión Europea pues es ridículo lo más que puede hacer es coordinar mediante el plan de estabilidad etcétera bueno pues los presupuestos etcétera los demás entonces es normal que no sea la Unión Europea como tal institucionalmente hablando la que lleve el liderazgo de esas cuestiones y que sean los estados ¿por qué? porque son los competentes entonces muchas veces lo digo porque muchas veces se achaca a la Unión Europea lo que está realmente en la responsabilidad y en el debe de los estados de los estados que son una pata de la Unión Europea y si es cierto en mi opinión que a partir del Tratado de Lisboa no podemos hablar al menos en un 90% de los casos de una auténtica supremacía competencial del Consejo frente al Parlamento yo no lo creo otra cosa es en el funcionamiento del mismo o en el papel que los partidos y demás le dan al Parlamento pero la capacidad de colegislar hoy en día abarca prácticamente el 90% de las cosas e igualmente y perdón ya me voy ya porque me estoy enrollando demasiado pero bueno es por generar un poquito de debate igualmente lo que está ocurriendo ahora de nuevo nos pone una vez más delante del precipicio la Unión Europea y la Unión Europea solo avanza cuando realmente avanza y realmente se de soberanía cuando está delante del precipicio y creo que estamos en un momento en el cual si se puede institucionalizar una política exterior y seguridad común porque no ha habido una respuesta de la Comisión una respuesta de la Unión Europea o las instituciones europeas ante esta situación de crisis y sigue los estados no existe una política exterior y seguridad como integrada hoy por hoy porque para eso hace falta la unanimidad y solamente si somos conscientes de eso y bueno ahora tenemos el Brexit el Reino Unido ha estado poniendo palos en las ruedas hasta última hora incluso estando adentro para poder crear una política más integrada pero creo que puede ser un momento interesante y en ese sentido veo yo el tema de al que se refiere en su discurso en su discurso cuando habla de esta idea de avance de esta idea de crear esa soberanía europea bueno pues va un poco por ahí yo soy un poquito más optimista y creo que el sistema de cooperaciones reforzadas que si está institucionalizado podría ser un camino y que está contemplado en el tratado de Lisboa podría ser un camino para institucionalizar y dotarle de mayor control dentro de las instituciones y no meramente como acuerdos externos pero en todo caso ya digo es un optimismo moderado si estoy de acuerdo en que los pasos se van dando de una manera pragmática y yo estoy hablando un poquito más a medio plazo y nada más que habla muchísimo bueno yo no veo gran diferencia entre mi estado de ánimo y el tuyo no porque es mucho tematismo no quiero decir no no yo también estoy convencido de que la Unión Europea es un proyecto que va a favor de la historia si estamos de acuerdo que la historia va a favor de la necesidad y en ese sentido la Unión Europea va a favor de la necesidad y de la historia lo que he señalado es que mi experiencia tanto en el gobierno en España como en el Parlamento Europeo es una experiencia en la cual avanzar en determinadas cosas en la Unión Europea es muy costoso es muy correoso es decir hay que y siempre hay en fin un momento de pérdida de tensión en el que lo avanzado se vuelve a poner en duda pero voy a decir una cosa que no he dicho en mi intervención y que creo que usted o tú en fin no sé tú estarás de acuerdo lo más significativo para mí de y es es exótico pero muy significativo de lo que ha pasado ante las respuestas que ha dado la Unión Europea en los últimos tres meses es que el Tribunal Constitucional alemán está callado eso es muy importante yo creo que me parece importantísimo significa que si hasta el Tribunal Constitucional alemán se da cuenta de que es imprescindible hacer determinadas cosas digan lo que digan los instrumentos institucionales es estamos en el en el horizonte estamos en el escenario al que tú te referías de que la Unión Europea avanza necesariamente cuando hay precipicios y en ese sentido el riesgo justamente es que el precipicio desaparezca quiero decir hombre dicho así parecería en fin ojalá desaparezca el precipicio pero que cuando desaparezca el precipicio mira yo viví en el Parlamento Europeo muy directamente porque entonces era portavoz de los socialistas europeos en la Comisión Constitucional en ese momento cuando se reforma el Tratado de Lisboa para meter el Pacto de Estabilidad y cómo se llega a eso y la manera en que hay que llegar a un tratado internacional que se deposita en Naciones Unidas de los gobiernos porque y ese es el problema que tú conoces mejor que yo porque eres profesor de Derecho de la Unión Europea es que la Unión Europea tiene un problema irresoluble hoy por hoy se llama unanimidad y el problema irresoluble es que sólo se puede cambiar por unanimidad y por tanto pues en fin yo me acuerdo tú recordarás que el Parlamento Europeo siempre ha votado a favor de que hubiera una sola sede en el Parlamento que no existiera dos sedes una en Bruselas y otra en Luxemburgo en Estrasburgo y año tras año hay una votación mayoritaria para que haya una sola sede nunca se dice en cuál se dice una sola sede pero claro Francia veta ese cambio y siempre que haya un país de la Unión Europea que en cualquier materia que no sea una política en la que se pueda avanzar por mayorías por mayorías reforzadas por cooperación reforzada etcétera etcétera pues estamos en una situación de bloqueo yo no soy pesimista a largo plazo con la Unión Europea ni siquiera a corto plazo simplemente señalaba que los cambios que se producirán contestando a una pregunta inicial de profesor Paniagua difícilmente tendrán a corto plazo un reflejo institucional y como estoy seguro que tú estás siguiendo la conferencia sobre el futuro de Europa tendrás la misma sensación que yo que cuando acabe esa conferencia y produzca un documento será un documento que tú y yo estudiaremos en el futuro pues estoy muy pensamos muy de acuerdo entonces muy bien gracias otra pregunta hay más preguntas telemáticas no si en la sala hay alguna más yo quiero 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 primero agradecer porque el entendimiento de los hechos actuales solo se puede esclarecer algo y no mucho si uno cuenta con toda la perspectiva que nos ha llevado a este momento desde luego don Enrique nos ha ilustrado muy gratamente toda esa perspectiva no solo histórica sino también de los elementos que confluyen y dentro de este pesimismo o optimismo que se está hablando a mí me cae una duda es cierto y yo reconozco y coincido con ello de que el progreso de las grandes las grandes aventuras de la humanidad se produce siempre porque estamos a borde de la misma Naciones Unidas se crea después de la segunda guerra en la Unión Europea se crea también con crisis económicas y ahora hemos ido dando pasos en esta historia desde el mercado común inicial o aquel acuerdo del acero hasta hoy avanzando con estos riesgos enormes y ahora tenemos otro riesgo pero curiosamente este riesgo no se produce dentro de la Unión Europea se produce en un país que todavía no es miembro de la Unión Europea ni siquiera tampoco de la Unión Europea aunque sea un candidato que él desea pertenecer a la Unión Europea y cambiar su paradigma de vida de un bloque anterior que era la Unión Soviética a una vida más occidental y bueno a mí me llama la atención de que después de Crimea la Unión Europea no mueve ficha por decirlo así y ahora sí la mueve porque ve que externamente se están produciendo una serie de movimientos que le afectan fundamentalmente a su propio orden económico a mí no me cabe ninguna duda de que lo que mueve realmente toda esta unanimidad en cuanto al apoyo a Ucrania es que se ve que puede haber una crisis económica por fin y sin embargo se toman se toman decisiones que afectan que están afectando muy profundamente al desarrollo económico porque embargar las compras del petróleo aunque tengamos a Hungría todavía negándolo pues va a afectar al progreso económico o a la estabilidad económica de Europa ha sido una duda pero me llama la atención y esta era al final la pregunta que quería hacer si realmente Europa tiene convencimiento de que debe desarrollar como también ahora se está diciendo vamos a crear fábricas de superconductores para no depender del exterior si tiene esa conciencia real de que mientras esté actuando a raíz de acontecimientos externos nunca se podrá construir de verdad si nuestros políticos nuestros representantes en los parlamentos en nuestros jefes de estado nuestros nuestros primeros ministros que son los que constituyen ese consejo de Europa que constituyen las fuerzas europeas si de verdad tienen ese convencimiento de que hay que fortalecer Europa desde dentro y no solo por los acontecimientos externos a través de mecanismos que generen riqueza dentro de la propia Europa no solo ese comercio tradicional al que estamos acostumbrados no sé si me he explicado claramente pero desde el punto de vista de un eurodiputado que conoce perfectamente el funcionamiento de la maquinaria en Europa existe ese convencimiento que tiene que ser desde dentro de Europa desde donde se den las soluciones o vamos a seguir actuando a raíz de situaciones externas y de otros países o de otras realidades que nos afecten comercialmente o de otro tipo bueno aquí hay tres pequeños comentarios que quiero hacer uno que es curioso como tú has señalado que el primer paso de la Unión Europea es que Alemania y Francia compartan carbón y acero es decir el convencimiento de que ha sido la lucha por las fuentes de energía un elemento determinante para el conflicto interno de la Unión Europea que es la ceca es poner en común nuestros recursos industriales y energéticos para evitar la tentación de tener que confrontarnos para apropiarnos de ellos y que curiosamente ahora es uno de nuestros problemas fundamentales sea precisamente no el carbón no el acero pero sí desde luego el tema energético ¿por qué ahora con Ucrania? yo creo que hay una hay un elemento moral que ha influido bueno hay un elemento material que es que si Rusia acaba digamos ocupando Ucrania Rusia entra directamente en otra frontera con la Unión Europea y por lo tanto pues en fin con los antecedentes de los últimos 20 años de Rusia pues puedes llegar a a entender que entras en una zona de conflicto pero aparte de eso es porque ¿por qué le sucede a Ucrania lo que le está sucediendo? y le está sucediendo porque hay un momento en que Ucrania y la Unión Europea están a punto de firmar un acuerdo comercial no no un acuerdo de seguridad no un acuerdo de defensa no nada que tenga que ver con la OTAN sino un acuerdo comercial de la Unión Europea con Ucrania y Rusia Putin entiende que eso es un acto de inamistad con Rusia porque está optando por un mercado europeo en vez por un mercado euroasiático hegemonizado por Rusia ahí se produce un cambio del presidente de Ucrania que estaba negociando ese acuerdo momentos antes o días antes de firmarse el acuerdo recibe el veto un presidente que era prorruso recibe el veto de Rusia para que se firme ese acuerdo la no firma del acuerdo produce las manifestaciones de la plaza del Maidán que son básicamente de sectores juveniles y ucranianos pro Unión Europea y de escapar digamos del área de influencia de Rusia y como consecuencia de eso se produce la invasión rusa de bueno se depone a ese presidente pro ruso hay algunas cosas de Ucrania que tampoco hace muy bien en Ucrania durante un tiempo pues sí hay un poder de de mafias y de en fin de señores de la guerra etcétera etcétera pero de hecho Rusia invade y ocupa Crimea y una parte de las de la zona de las dos más y aquí en estos momentos yo creo que ha habido una parte sentimental aunque parezca raro dentro de la Unión Europea decir oye a estos tipos les está pasando lo que está pasando o que querían ser de los nuestros por lo tanto aparte de que yo me tenga que responder de alguna manera a que Rusia se está acercando militarmente también tengo que dar algún tipo de respuesta a lo que está pasando con Ucrania en un país ¿no? Conciencia no sé qué decirte antes Antonio iba a hacer un comentario que era un poco comentario gran verro no sé si es una palabra utilizable en estos casos ¿no? pero era como para decir oye cuando un presidente francés hace una declaración de amor europea no te fíes demasiado no 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 te lo creas del todo es decir Francia es un país muy soberanista mucho es verdad que Macron de todos los presidentes que ha tenido recientemente Francia es el que tiene un discurso más europeísta pero quería aprovechar lo de Francia para decir que la integración europea más allá de lo que hemos hablado está siempre sometida a un accidente político un accidente político es que Le Pen o un sucesor de Le Pen gane las presidenciales en Francia o alguien de la izquierda euroscéptica es decir el acuerdo al que han llegado ahora Melenchon que en realidad es Melenchon porque tiene antecedentes españoles con socialistas con una parte de los socialistas con los ecologistas tiene una parte que es que determinada legislación europea no debe ser respetada si tenemos mayoría en el Parlamento de Francia ese riesgo lo ha tenido Italia no lo tiene en este momento lo puede tener en el futuro es decir el riesgo no es que Polonia sea euroescéptica incluso que lo sea España pero si lo es Francia o Alemania o Italia entonces estamos en un accidente político sobre la unión no sobre cómo avanzar en la unión sino sobre la unión y en estos momentos yo creo que los jefes de Estado y de Gobierno sí son conscientes de eso pero esa composición puede cambiar y esa composición si cambiara sería una composición desastrosa es decir puede que estemos a favor de la historia pero siempre hay gente empeñada en que la historia vuelva hacia atrás aunque luego tenga que volver a avanzar Gracias Aurelio No le reitero el agradecimiento por compartir su saber lo hemos disfrutado muchísimo y estoy seguro que el resto de los que están también conectados lo han hecho yo quería primero hacer un comentario desde el punto de vista de la academia creo que en Europa la academia tiene entonces que replantearse su oferta formativa sobre todo en educación superior porque si la Unión Europea va hacia un nuevo modelo productivo como usted nos ha explicado o de aspiraciones desde el punto de vista de un poco cambiar esa idea del servicio por la idea de también producir algo que no había hecho pues la academia también tiene que tomar nota cosa que yo le agradezco muchísimo y la otra cuestión es la siguiente estuve viendo un programa que me gusta muchísimo que es Oppenheim me presenta y y allí se comentaba algo que tiene que ver con lo que usted dijo y es que mientras Europa estaba pensando de una manera y actuando de esa manera Rusia se estaba preparando de otra manera y la pregunta es la siguiente Rusia habrá pensado mucho en China para dar este paso quisiera escuchar su opinión bueno aprovecho aunque no me aunque no me no me lo has preguntado de esa manera para decir que mientras Rusia hacía lo que tú dices que hacía Rusia y la Unión Europea no estaba por ahí uno de los problemas de la Unión Europea en política internacional global es que cada uno de los países grandes ha tenido su área de influencia en el mundo y se ha centrado mucho en su área de influencia en el mundo lo haya hecho bien o mal España ha tenido su área de influencia en Latinoamérica o en Infernoamérica y en cierta manera también por razones obvias en la inmediata parte africana después del estrecho Francia lo ha tenido en África el Reino Unido mientras fue parte de la Unión Europea lo ha tenido básicamente en Asia en fin digamos que ha habido una dispersión de países con intereses globales muy diferenciados y nada conectados entre sí y eso va en detrimento de lo que el profesor Díaz Narváez decía de la carencia o la dificultad de estructurar una política exterior común de la Unión Europea que son los intereses distintos de los países grandes Italia por ejemplo lo tenía en África la parte de África suya fronteriza y en países tan exóticos como Etiopía y nunca entenderé por qué los fascistas tuvieron esa relación en tiempos de Mussolini con Etiopía y lo sigue teniendo Italia para mí es algo difícil de entender en un sitio tan lejos y tan raro en definitiva contestando a tu pregunta Rusia necesita a China la necesita es decir China necesita mucho menos a Rusia China hasta ahora ha sido capaz de demostrar hasta ahora que es capaz de ser un actor global sin mover un solo elemento militar ¿por qué? en parte curiosamente porque ha hecho tal apuesta por la formación que es el país que produce con muchísima diferencia más ingenieros en todo tipo de especialidades del mundo no solo porque tiene la población que tiene por supuesto tan grande que los tiene que producir sino incluso porcentualmente porque China es una primera potencia tecnológica en cualquier otro elemento y por lo tanto ha sido capaz de construir en África de negociar con África de comprar terreno en África para producir alimentos para China de asociarse con fuentes de energía en África o en América Latina para provisionarse es decir en estos momentos la parte del pacífico latinoamericano China es el elemento determinante ¿por qué no puede hacerlo eso Rusia y vuelvo a algo a lo que he dicho en mi intervención porque Rusia no produce nada y Rusia si uno quita las energías y los materiales de materias primas Rusia es un país tercermundista económicamente Rusia es un país tres veces más grande que España con una población tres veces o dos veces y media no sé cuántas más grande que España y con un PIB igual que España Rusia no puede ofrecer al mundo más que energía y por esa razón decía yo que Rusia no puede ser un actor global más que en modo militar y ese es el riesgo de Rusia el riesgo de Rusia es que por decirlo de una manera llana para que me tengan en cuenta tengo que usar mi poderío militar para que me tengan en cuenta tengo que decir que acabo de desarrollar el misil intercontinental más destructivo incapaz de ser detectado y me cepillo Nueva York Los Ángeles París Londres Madrid y Roma de una atacada este es el peligro de Rusia porque si Rusia tuviera capacidad de ser actor global de la forma que lo es China China es un país potencialmente volcado a ser un país pacífico otra cosa es que el desarrollo de su confrontación por el dominio en el mundo y tal conduzca a otra cosa pero no tendría por qué muy bien alguna pregunta más pues vamos a poner fin a la sesión yo quería cerrar la sesión con una vuelta de tuerca al optimismo la pregunta era dará la Unión Europea un salto adelante aprovechando la ventana de oportunidad que ofrece la crisis lamentablemente a través de una invasión militar tan destructiva como la que está teniendo Ucrania Enrique propone como una respuesta fundada en su experiencia que no va a haber un salto adelante en términos de mejora de la estructura institucional pero sí en la de políticas bueno eso ya es un paso adelante significa más Europa y más federalismo europeo aunque el soporte sobre el que descansa sea las relaciones intergubernamentales por tanto la crisis sí va a dar oportunidades a Europa a ser más Europa a avanzar en una estructura federal cooperativa e intergubernamental que no es poco y consiguientemente pues bueno frente al pesimismo de que no podrá o no estamos en condiciones de avanzar en una revisión de los tratados sí estamos en condiciones de avanzar en la consolidación de políticas y además no de cualquier política sino de políticas realmente que abundan en la soberanía europea por tanto hay razones para el optimismo aunque sea desde esa dimensión en todo caso muchas gracias quizás sea esta la primera de otra serie de sesiones con Enrique porque yo creo que España es necesitaria en prestar atención a la unión y la unión es un factor importantísimo para España en todos los términos en términos de producción en términos de agricultura en términos de consumo en términos de integración por tanto mi compromiso sería que con el permiso de las autoridades del centro nos revisites de vez en cuando para hacer reflexiones sobre algo tan importante como es la matriz de la unión europea de cara al futuro muchas gracias y aquí cerramos la sesión de la unión que está básicamente y aquí